. 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 Música Quiero envolverlo con mi loca pasión Música Quiero una oportunidad para poder saciar Esta serie amar que llevo dentro de mí Dame esa oportunidad No me la puedes negar Sé que me quieres tanto Y es que soy tuyo nomás Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche de amantes Una noche prohibida Una noche de entrega Una noche de amor Quiero Que me beses despacio Y atraparte en mis brazos Hacerte mil caricias Hasta hacerte vibrar Hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero envolverlo con mi loca pasión